amigos bienvenidos a mi canal trucos para pintar casas aquí les traigo este famoso vídeo vamos a pintar por fuera y por dentro ya si es quedando con la preparación de cubrir ese montón de ventanas y todavía me hace falta cubrir las que están ahí arriba también curioso porque se ve como que es como que fuera iglesia se ve arriba pero aquí andamos con la preparación cubriendo ese montón de ventanas este es como se mira como se mira antes de pintar aquí tenemos esa ventana cubierta la ventana que está arriba de la puerta esta otra ventana así es que quiero enseñarles se va a pintar por dentro y por fuera ya le enseñe cómo va la preparación por fuera aquí está por dentro y es como se logra ver lo que es lo que le digo que se ve como ventana como que es fuera iglesia ahí está para que dé bastante luz aquí adentro vamos a pintar todo lo que es esto material le vamos a tener que tirar primer de exterior por dentro porque aquí este lugar va a tener bastante húmeda y el primer exterior es el que se sella bastante así es que aquí está como se ve por dentro ahí está ese montón de ventanas que he andado cubriendo este día así es amigos que les traigo les voy a dar este proceso de cómo va quedando este casebo ahí está otra madera ahí arriba ahí está otra madera ahí arriba y una puerta una puerta corrediza ahí tiene los rodos arriba así es aquí va el proceso de cómo vamos a pintar esto si es que esperen este es el primer vídeo bueno no se los voy a hacer este cortado ya les estoy enseñando de cómo se ve antes de pintarse así es que les voy a enseñar después cómo se ve ya pintado así es que esperen que no se vaya sigan viendo el vídeo lo voy a editar para que se vea ya terminado a ver cómo se ve esto gracias y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, aquí les traigo el proceso de cómo va esta... Esta casita por fuera. pueden ver ya ya estoy esprayando lo que es la primera mano todo es blanco y ya vieron antes tuve que cubrir las ventanas porque todo es esprayado y siempre el proceso de ponerle lo que es el coquín a la añadición de madera ese proceso no se los enseñe esto es prácticamente lo que quería que vieran como va quedando por fuera así es que continuemos con el video porque es un video esto es un video ¡Gracias! 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 Ok amigos, aquí ven como va el proceso de pintando esta casita por fuera. Uno de los tips o trucos que les puedo dar es utilizar un tip 411 Titan, pero con la presión baja. ¿Por qué vamos a utilizar la presión baja? Porque no queremos que salga demasiado pintura. Le llamamos en inglés Overspray. El Overspray sale volando. Bueno, la pintura exterior se seca en el aire. Si fuera otro tipo de pintura, esa sale volando y se pega en cualquier cosa. Entonces, se le baja la presión para que no salga mucho Overspray. Así es que ese es el tip que le estoy dando ahorita para cuando se spraya por fuera. Y pueden ver aquí como va el proceso. Todavía falta ese de ahí arriba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pueden ver también me tocó ellos quisieron también que pintara la madera de aquí del sol para la humedad y lo que se ha utilizado aquí es pintura de exterior porque iba a ser bastante húmeda así es que así es como quedó por dentro y ya vieron como quedó por fuera así es que amigos si no se han suscrito a mi canal suscríbanse por favor háganmele un comentario denmele like ahí al video para recibir el apoyo de ustedes y de antemano muchísimas gracias por ver mi video y que Dios los bendiga